Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo un poco especial en el que vamos a hablar de por qué League of Legends está siempre en lo alto. Vos diréis, pero hay juegos que casi lo desbancan, sí, pero siempre está ahí. ¿Qué es lo que tiene este juego o qué es lo que hace Riot para que esto pase? ¿Qué cojones pasa con este juego? Básicamente, el primer punto a destacar es el tema de influencers, redes sociales, publicidad, marketing, ¿vale? Para que nos entendamos. Riot Games tiene una cosa que muy pocas empresas en el mundo pueden llegar a hacer, que es conseguir publicidad gratuitamente o a un coste muy bajo. ¿Qué empresas pueden hacer eso? Para que os hagáis una idea, Apple, por ejemplo, o Apple, como queráis llamarlo, lo hace. ¿Cómo hace eso? Saca un iPhone y veis en el prime time de cualquier sitio explicando que Apple ha sacado un nuevo iPhone. Coste cero, una publicidad que vale fácilmente 30.000 euros. Un dinero importante, ¿vale? ¿Por qué consiguen esto? Por X motivos. En el caso de Riot Games, cuando hablamos de este tipo de publicidad, es sobre todo en el tema de los eSports. Porque los eSports no paran de crecer, todo el mundo habla de los eSports y Riot, League of Legends, está en la cumbre. Y consiguen este tipo de publicidad. No es lo mismo que el iPhone, pues no, ni de lejos. Pero para que os hagáis una idea, es algo muy destacable. Y aparte de esta publicidad, o incluso la publicidad un poco más tradicional que podéis ver en otros lugares, publicidad de anuncios de YouTube y esas cosas, Riot cuenta con un montonazo de gente que hace contenido y no para de darles publicidad. Pero increíble. Tiene un montón de streamers que tienen millones de seguidores que juegan al LoL. Tiene un montón de gente que sube vídeos a diferentes plataformas con muchísimas visitas. Y al final hace que todo el mundo hable del juego y todo el mundo conozca al LoL. Y aquella gente que lo conoce y juega, aunque no esté jugando solo por ver un stream, ya está en contacto con el juego. Y esto, queráis que no, es una publicidad constante que hace que el juego siempre, siempre, siempre esté de una forma u otra en boca de todo el mundo. Siguiente cosa, gente. Cuando nosotros empezamos a jugar al League of Legends, lo típico, un amigo nos dice Oye, has probado el LoL, no sé qué, y empiezas a jugar y no te enteras de nada. Te compras una bota para cada pie, te haces los objetos que tu amigo te está diciendo que te hagas, te coges las runas que tu amigo te dice y no te enteras de nada. Sabes que hay tres líneas, sabes que hay algo que se llama jungla, que no sabes ni lo que hace, y vas aprendiendo. Por supuesto, estoy hablando en un contexto en el que no te miras ningún vídeo de ningún creador de contenido, que al final lo que nosotros hacemos es atajar ese conocimiento. No te tienes que tirar ahí miles de horas literal, sino que te miras un par de vídeos y puedes llegar a aprender muchísimo. Pero si no miras nada, pues el crecimiento y tu aprendizaje dentro del juego es muy lento. Cuando tú juegas mucho, te vas dando cuenta de cosas. Eventualmente, te percatarás de que este juego no solo tiene tres líneas, sino que la jungla es súper importante y de hecho es el rol, si no es más importante del juego, no está demasiado lejos, que hay Minion Control, Minion Wave, Minion Management, como queráis llamarlo, Wave Control, en muchas palabras, ¿vale? El tema de controlar los bichitos, frisear, no sé qué, Macro Game, Microgame, cooldowns del rival, millones de cosas, ¿vale? Conocimiento en general. Y esto lo vas aprendiendo poco a poco. ¿Cuál es el punto de contar todo esto? Que tú, cuando en un juego echas muchas horas y no paras de aprender, te encuentras en un aprendizaje constante que hace que no dejes de jugar. Incluso yo, después de tantísimas y tantísimas horas, aprendo cosas nuevas. Aprendo que un pick determinado en un servidor está roto por lo que sea, aprendo lo que sea, aunque sea un mínimo timing de respawn de la jungla, de un campamento, yo qué sé. Cualquier cosita las vamos aprendiendo. Y esto hace que un jugador nunca deje de desarrollarse y, por lo tanto, siga jugando, jugando y jugando. En consecuencia, si tú acabas jugando un juego, porque los jugadores son los que mantienen vivo a este mismo juego, pues estás en todo lo alto. Y es lo que nos encontramos en el LoL. Como os he dicho antes, que puedes aprender mucho viendo vídeos y tal. Sí, pero no todo el mundo mira vídeos de otra gente. Y no todo el mundo aprende tan rápido como otra gente. Ya sabes cómo va esto, ¿no? Y tienes que echarle mucho tiempo. Cuando nosotros vemos algún típico juego del mercado, que te echas 10 horas y ya está, ya acabas el juego. Un punto que tiene una historia de un punto A a un punto B. Empiezas el juego, lo acabas y punto. Que luego lo puedes seguir jugando si quieres y te lo puedes pasar bien igual. Sí, pero ya pierden cando. En el caso de League of Legends, no hay un punto A y un punto B. Ese juego no acaba. Te puedes jugar 4000 horas y no pararás de jugar. Y hay gente que llega a rango 1 del servidor y sigue jugando. Que sería un poco como pasarte el juego en general, ¿no? Porque ya has llegado a lo máximo. Y la gente no para de viciar al League of Legends constantemente. Y creo que esto es muy, muy, muy relevante a la hora de considerar que un juego esté en lo más alto o no lo esté. Siguiente cosita, gente. La gran variedad de personajes o campeones, que nosotros le llamamos dentro del juego, que tiene League of Legends versus otros juegos. Hay más de 100 personajes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando todo un juego tienes 2 o 3 champions, o personajes como queráis llamarlos, te echas unas horas, ya más o menos los manejas y punto. Pero aquí tenemos muchos y solo para jugar una partida con todos los campeones que hay en el juego, te echarías muchas, muchas y muchas horas. Y eso que las partidas tienen una duración que yo considero que está muy bien. Entre 15 y 45, 40 minutos de media, ¿vale? Es decir, que no es ni muchísimo ni muy poco. Si tú te juegas partidas con una media de 30 minutos con cada champion, multiplicar 100 y pico por 30. Un montonazo de minutos y entre 60 horas, ¿vale? Es decir, que no veas lo que te puedes llegar a jugar. Aparte, esos campeones son diferentes entre ellos. Que sí, que hay algunos que mantienen mecánicas y cosas similares, normales. Que hay tantos que es lógico que no puedan crear todo el rato cosas diferentes, ¿no? Pero aún así son muy variados, sinceramente. Y seguro que alguno, y lo más probable, muchos, te acaben gustando. Y cubre los gustos de muchos tipos diferentes de personas a la hora de, bueno, términos de videojuegos, ¿vale? Y eso también es súper, súper guay. Porque tú puedes jugar cualquier champion y a lo mejor este a ti te parece muy divertido, a otro no. Pero al final, pues, todo el mundo tiene algo que seguro que le acaba gustando dentro de League of Legends. Y eso, queráis que no, también es muy importante. Yo personalmente he jugado a juegos que ya, después de unas horas y haber probado todos los campeones y todas las cosas, ya te cansas, ¿no? Pues en el caso del LoL creo que esto es súper importante porque yo, por lo menos, no me acabo cansando nunca de la gran variedad de campeones que hay. Más cositas, crecimiento y evolución constante. Eso es increíblemente importante. Cuando nosotros tenemos un juego que está hecho y se acabó, te lo lanzan y no le mejoran nada, eventualmente te cansas. Llega un punto que dices, es que ya lo he hecho todo, ya está, esto no avanza y yo, pues, me canso de jugar. ¿Qué es lo que pasa en el LoL? Que no para de cambiar. Te pueden gustar más los cambios, te pueden gustar menos, pero cada Season hay cambios de algo. Van sacando personajes nuevos, los que ya existen y están un poquito reguleras los reworkean, que de hecho la mayoría lo necesitan. Nuevos modos de juego, nuevas misiones y eventos, muchísimas cosas. En la Season 4 cambiaron el mapa entero visualmente, ¿no? Para que os hagáis una idea de que no paran de hacerse cambios de una forma u otra. Y eso, para mantener vivo a tus jugadores y a tu comunidad, es increíblemente importante. Para mí, el LoL, si no tuviese cambios, ahora mismo tú coges el LoL y lo dejas clavado, no cambias nada más. Yo creo que de aquí a un año, la cantidad de jugadores que hay, variaría un montón. Y por supuesto, no positivamente. Siguiente cosita, League of Legends es un free to play, pero no es un pay to win. ¿Me explico? Un free to play es un juego que tú te lo puedes descargar, por cierto, lo corre prácticamente cualquier PC. Cosa que también es muy importante, porque si tú tienes algún tipo de jugador que solo puede jugar con PCs de 1000€ para arriba, pues mal vamos. Sin embargo, si estamos hablando de PCs que son muchísimo más asequibles, pues puedes llegar a tener potencialmente muchos más jugadores, ¿vale? Pero bueno, lo que os iba diciendo. Cuando estamos hablando de un juego que te lo puedes bajar gratuitamente y jugar sin pagar, sin ningún tipo de restricción, eso es un free to play bueno. ¿Qué es un pay to win? Es un juego en el que tú, cuando te gastas dinero, pues puedes ganar más fácilmente. Por ejemplo, algún tipo de juego de cartas. Hay algunos juegos de cartas que tú, al gastarte dinero, tienes cartas que son mejores, y si tu rival no se ha gastado tanto dinero como tú, tiene menos posibilidades de ganar. Es decir, que pagas para ganar. Ese es el pay to win. Un free to play, ¿no? Que ahora me diréis, bueno, pero es que hay algún traje que te varía las kitbox, que tiene bonificaciones porque no se ve tan claro lo que va a hacer. Bueno, alguno puntual hay, pero lo general es que no haya ningún tipo de efecto a la hora de poder ganar partidas y tu competitividad dentro del League of Legends. Y eso, por lo menos a mí me parece súper importante, porque yo para qué voy a jugar un juego en el que si no pago no gano. Cuando es gratis de por sí, ¿no? Que sí, que todos los juegos gratis tienen algo para que la empresa gane dinero. Obviamente, ya sea de forma interna o de forma externa. De forma interna serían en este caso los trajes. Pueden haber mil cosas, ¿vale? Tú pagas, obtienes trajes y ya está. Podría ser cualquier cosa. De forma externa, eventos que hace Riot, eventos me refiero tipo los campeonatos de LoL y esas cosas. Ellos pues te venden entradas y ese dinero se lo quedan, ¿vale? Más cosas de forma externa. Merchandising, por ejemplo, la tienda que tienen. Puedes ganar dinero de muchas formas. Pero lo vital es que ese dinero no te influya a la hora de jugar tú o por lo menos no te dé más posibilidades o menos de ganar. Otro punto importante. Cumple las expectativas de mucha gente. ¿A qué me refiero con esto? Porque hay dos modos principales de juego en la grieta del invocador, que es el mapa grande de LoL. Que son las partidas normales, para echártelas con tus amigos, de risas, para el que quieres simplemente desconectar y pasar un buen rato. ¿Que te molesta el chat porque es muy tóxico? Ya lo hablaremos en otro vídeo. Bueno, lo quitas, lo muteas y juegas con tus amigos, te echas una risa y te lo pasas bien. Eso es para un tipo de público. Y luego hay otro, que es el que le gusta competir, el que le gusta ganar, el que se enfada si pierde, el que gana y va por todo. Que llega oro, pues llega platino la season que viene. Que ha llegado a platino, pues quiere llegar a diamante. Y es ese tipo de público más competitivo, que le gusta, ¿no? Esta presión, estas sensaciones y como queráis llamarlo. Porque hay gente que las rankings las vive que ni os imagináis. Yo la verdad es que no. Pero bueno, eso ya cada uno es como es. Pues cumple ambos, los que se quieren pasar un buen rato. Ya está. Y los que quieren algo un poquitín más fuertecillo, ¿no? Y creo que eso también es importante. Porque si tú solo tienes un tipo de partida, pues bueno. Todas estas cosas son muy buenas para atraer al público, para que la gente se quede enganchada. Hay otra cosa que es básica de los free to plays. Las misiones. Misiones diarias. ¿Qué es lo que hace esto? Pues que entres cada día a obtener lo que te den. Te pueden dar dinero del juego, te pueden dar esencias para comprar campeones, lo que quieras. Te pueden dar muchísimas cosas. Pues esto hace que la gente entre y que no pare de jugar porque quieren conseguir estas bonificaciones que si no las consigue de esta forma, les costaría dinero de verdad. Lo que sea. Las esencias al final son para comprar campeones. Los campeones también se pueden comprar con dinero. Las cosas que te dan en los eventos especiales que te dan skins después o la artesanía gestic y todo el rollo. Lo mismo. Si tú no lo obtienes de esta forma, tendrías que pagar. Y haces que la gente no pare de jugar. Y esto que parece tan poco relevante, que parece trivial, es tan importante que ni os lo imagináis. Y yo mismo lo he de reconocer que yo me he enganchado a juegos por eso. Incluso los típicos de móvil, que entras y tienes ahí las misiones y entras solo para hacer las putas misiones. Pues eso también, para tener a gente jugando continuamente y para tener un engagement muy elevado, es... Pero vamos, de las cosas que son más tontas y al mismo tiempo más eficientes. Y bueno gente, eso es todo realmente. Para acabar el vídeo, sí que vuelvo a destacar el tema de los eSports. Si actualmente los eSports no estuviesen en un auge constante y League of Legends no tuviese una situación tan privilegiada dentro del mundo de los eSports, os diría que en unos años esto empezaría a decaer porque ya son 10 años y es mucho tiempo. Pero debido a este factor de los eSports, sinceramente no sé cuándo va a decaer el League of Legends. No tengo ni pajolera idea y no preveo que sea el año que viene precisamente, ¿vale? Le veo bastante futuro. Así que aquellos que jugáis y os da un poquito de cague de que el LoL se acabe, os da cosita empezarlo por eso, dudo que se acabe en poco tiempo, sinceramente. Lo doy por prácticamente imposible. Ya os lo digo. Eso es todo. Seguramente estaréis pensando mucho, ya está el típico League Partner comiéndole la polla a Riot. Sí, me vais a decir muchos comentarios así. No os preocupéis que ya haremos un vídeo diciendo las cosas malas y también me voy a quedar a gusto porque yo siempre opino que desde el respeto puedes decir lo que quieras. A ver, lo que quieras no, pero me entendéis, ¿no? Puedes opinar de algo siempre que lo hagas desde un respeto y una educación que tienes que mantener al respecto. Así que diré las cosas buenas que he dicho hoy y en otros vídeos pues diría las cosas malas. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, gente, que hayáis... No creo que hayáis aprendido nada en este vídeo porque no es didáctico como tal, pero sí que reflexionéis un poco en algunas cosas que seguro que no os habéis dado cuenta y también os influyen de alguna forma. Si os ha gustado mucho el vídeo, como siempre, agradecería que le deis un like, que os suscribiese si todavía no estáis suscritos al canal que así me quedaríais un montonazo y nos vemos en los próximos vídeos y contenido que vamos trayendo regularmente a este. Así que nada, chicos, un placer y nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!